¡Hola a todos amigos de Agafasito! Y bueno estamos acá en una partida de SkyBullLoco A PicoBullLoco SkyBullLoco Guacho que pasa que me gusta de mierda No puedo agarrar nada, joder tío, joder Bueno la remanquen ya fue, ya fue Ya fue que te mataron No tengo nada, re pobre Como si que se agarraron todo ¡Suscríbete! Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo un carajo, bro No tengo nada Esperen que esto diamante si eres odiado Ah, bueno yo tenía uno además Acá hay uno además Que no tiene pico Yo Yo tengo dos Agua Dale una arrafe y se denacos Al tome de boca ¡Suscríbete! ¿Vos vas a estar grabando? Cuatro Oh ya sabe romper Cuatro 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 ¡Suscríbete! Eh, que de este falta Rafa? Dignidad Bueno Fasito No tiene nada No Ya voy a hacer Esto Ya vale Yo soy como Noob Como que ve Si uno que recién se va a operar a contar premio Y no sabe que hacer A ver Ah, tu se tomas salita Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pum, pum Pum Eh, aquí me faltaría una espada Una linda espada Una linda espadita La espada si fue Una linda espadita ¿Y quién quiere pico diamante? Tome una espada Tome una espada por favor Soy yo o Rafael murió Ah, no tanto No, a ver ¿A qué mataste Rafa? Llevo a la sola Rafa Rafa Joder Che, tu tío Eh, que... Ah, mató una, Rafa Joder, macho Lecite una pa Eh, dame una pa Eh, dame una pa Eh, dame una pa Ahí, tarado No, ahí está la pena su linda Toma Eh, dame una pa Eh, dame una pa O de a unos críticos Ah, de pico Ah, de pico Mirá, se ven las partículas con todo esto es crítico Ah, púzate, ya piéndote Y va, dame el coso Cosito Ah, le manga de pico Ahí mirá Suscríbete Mirá, me das el pico de... De diamante Mirá, me das el pico de diamante Guafa Ah, ya, dame algo Lápiz Lápiz Así Ah, porque rompo una mesa de tratamiento Ah, le manga de pico, dame algo No te doy nada, ahora vi Es que me van a tirar Es que me van a tirar Es que me van a tirar Estoy bien, me van a romper yo, eh Eh, dame, dale, escúchile Ah no No te... No te... No te... No te... Me caga No te... Yo tiré uno Siempre que me la jode Ah no, 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 tirá, entonces Tira ahí, tiraba una manzana... de madera una manzana de madera te quiero que dije jajaja jajaja que pesa iba te pedí una cosa pelotudo y ya te a morir te se van tomando calcán jajaja una manzana ah esta, me voy a morir que es así, no veo mi mano ahora me tienes que ver esta re diferente no te pasa a ser de pena no te pasa a ser de pena y listo, esta bonita vank es que, vanta a poco en el bueblo Onaracuy- pero si tienes que ver me la juego en la escuela ¡Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, chico! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, el alto refugiado, hijo de puta! ¡Ay, no les di mi pico! Se escapa para atrás. ¿Qué haces? ¡Ay, hijo de puta! ¡Ale! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Muchachos, me mata! ¡Me mata! ¡Muchachos, que me mata, por favor! ¡Muchachos, sube! ¡Ah, sí! ¡Me mata la madre! ¡No, no! ¡Si me peas, me mata, dime! ¡Que me mata la madre! no alante de la moris a lo largo de la nunca es el ente no no si no es posible un cargo no sé cómo me mató el tira 1 el caso de la vida de la chica No sé qué es lo que es Ah no, lo mataron ya Si, re pobre Ahí está, pum, me hice un full en un segundito Me comí tarta Altos noobs Mira, mi técnica sería que vayamos por esta Y que no me caiga Y después de esta tenemos el camino al medio Chicxs Chicxs No sé si ustedes tienen bloques Pero yo no tengo nada No puede ser, no tenga nada, boludo No, viste esto de nuevo de Cubicraft ¿Qué hay nuevo de Cubicraft? Le doy click a uno y veo lo que él hace ¿Mmm? ¿What the fuck me va? Corté, pero me muevo sin yo que me esté moviendo Veo lo que él me lleva Seguí como pasito Me he hecho un lápiz, me he hecho un lápiz Toma Veo ese pasito Ahora está con la vaca carne Lo paga Tengo tres nomados Tira el lápiz Necesito comida ¿Está comiita? No 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 Ya sé Rafa está muy igual de rafa no en el ayuntamiento de este equipo no lo buscó bloque y si me la dio en general opción el que no va a elegir tu cámara no así como Yo no gastaba Yo no gastaba Joder estoy en mute No te la puedo creer que estoy en mute así como una hora Te juro que estoy hablando hace una hora Te lo juro que estoy hablando hace una hora Te lo juro que estoy hablando hace una hora Hablando Estoy hablando con ustedes hace una hora Le decía hey vengan para acá Le decía yo cada rato Ey Iván Te tiran Rafa Te tiran Jajajaj Como me tiran a mi? Te la puedo creer En una vez Recién ustedes estaban diciendo ¿Lo mataron a Facito? Y yo dije no Se me laio y me caí Y otra vez preguntó y dije no jodeme que estoy en mute Encima yo estaba grabando y todo ya Lo has grabado? Digo no estoy en una hora tirando Lo mas fijo que estoy en mute Hace como una hora Dejate hijo de Dejate hijo de Yo le estaba hablando rey como que estamos ahí Hay una parte que Cose preguntó Tienen Lápiz lazuli Es decir yo le dije Y justo viniste y yo le dije ahí me confié que estaba el Skype Digo si vos te No te la puedo creer 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 Ahí no la puedo creer Claro y description Uno fört weitere lo reventó el río el tucco el tiempo que está en el video si es que se ha realizado en la zona ahora es el siguiente y que es lo 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 que hay que ir a tener la verdadera al tanto piqui si quiere el lugar la coña sí, encima Rafa le veo a un verde como queda en mi casa no, Rafa, por favor, eh, me da cuenta lo que le queda, le mata, le mata, le mata, le mata si, se me dice que hace la 15 14 20 no, 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 oh buena, oh el nada hey como esta el jugador vamos, tu esta grabando, verdad sujita, Rafa, el ruchacum tiene el miedo a ver salir en el video y en mi lado de que su voz escuche en el centro de youtube la turística no es de fútbol pv el servidor de gran juan nos tocó el color rosita jaja y su voz para jajajaja el equipo de noar qué pasó que son 10 puntos ahora si te hicimos de porque antes de la banquista estaba en mute y tomas acá un Waldron paulucho gays y games tio y con rafael chacón que está en mute tiene miedo no quiere que no quiere revelar su identidad no no es arco yo creo que es arco quiero estas flechas, quiero estas flechas, agarramos esto, ah ya se han robado todo entonces y Rafa, sacate a ti videos, suscríbete ah se cayó el mundo el manquete te cortas el pato jajaja jajaja y aquí lo rombo todo yo ah me manda nada más, le mando entonces ah me tomate la me mata me tomate la me mata tomo, tomate joder, murio digo, espero que haya muerto no ahora estoy yo como puede decir que no haya muerto, ya ya estaba, mori, mori igual antes de morirme, le voy a matar a este lol aló, era nuestro aló, era nuestro voy a pegar el peo arriba, macho esta matando a nuestro ya fue, me la juego yo o sea, es como soy que o sea, es como soy que ah, te dan un re encantamiento de la paga no, me tiraron no ah, me mataron el aire entonces se tiró para matar ah, ya sentó la concha de suma no no no